waf waf guideon mal ¿qué es esto? ¿esta qué es? paleo hacks thraum proyectos necromance pero que locura es esta madre mía guideon los rumores eran ciertos ¡Vaya armadura que se casca el notas! ¡Madre mía! ¡Los pretorianos! ¡No! ¡Tío! ¡Bye, bye, John Favreau! ¡Vamos a comentarlo! Me vuelvo a quedar sin palabras Madre mía, lo que acabamos de ver Bienvenidos, perdidos y perdidas en Hot A un nuevo vídeo de vuestro canal de Star Wars Vídeo en el que vamos a hablar del episodio 7 De la tercera temporada de The Mandalorian Capítulo 23 de la serie Los espías Madre mía O sea Este capítulo Vaya sacada De John Favreau Y Dave Filoni Brutal O sea, brutal Espectacular Ha tenido de todo O sea Os digo Vuelvo a hacer una de estas reseñas Desde el corazón totalmente Porque estos capítulos No se pueden reseñar de otra manera Esto solo se puede reseñar Hablando Con el corazón en la mano Y diciendo Esto es Star Wars Esto es lo que siempre he querido ver Y es magnífico O sea Espectacular Dicho esto Vamos a comentar cosas Vamos a comentar cosas Porque hay tanto Que comentar en este episodio Y vamos a empezar hablando del principio Si el capítulo Ha sido brutal Porque lo ha sido Es que el principio es Dicho de alguna manera Incluso mejor Porque el principio Nos ha dejado Tanto lore Para empezar Seguro que todos habéis visto El tráiler De Ahsoka Con esa frase Que nos dice Ahsoka De Thrawn Viene Para ser El heredero Del imperio Este libro Si no os lo habéis leído Tenéis que leerlo Tenéis que leerlo Porque Es que Va a ser la base De lo que viene O sea No va a ser tal cual Ni mucho menos Pero Es la base Y es la base Y hemos visto Nada más Y nada menos Que a Personajes De este libro Uno de los Señores de la guerra Es Paleon El segundo Al mando de Thrawn Que está buscando a Thrawn Es decir Tenemos una congregación De señores de la guerra Imperiales Que quieren volver A traer Al imperio A su antigua gloria Y uno de ellos Es Paleon Que quiere que Thrawn Sea el jefe De este nuevo grupo El líder Y que así Vuelva la amenaza A la galaxia Y vuelva al imperio Espectacular Y es Gideon El que le dice Bueno Pero donde está Donde está Thrawn Por supuesto Eso será La serie de Ahsoka Este capítulo Nos ha dejado ya Las líneas argumentales De la serie de Ahsoka Establecidas Y es que Thrawn va a volver Y Thrawn Tiene a gente Esperándolo Y como decía Algún otro De esos Comandantes imperiales Que ahora son señores De la guerra Hay gente En la galaxia Que quiere que vuelva Al imperio Porque la nueva república No está terminando De funcionar Y esto lo han querido Dejar muy claro De nuevo Mezclando las tramas De lo que iba a ser Seguramente Rangers of the new republic Con The Mandalorian Pero es que A mi sinceramente Me parece perfecto Que las estén mezclando Porque le da mucho más sentido A todos Tenemos una visión Mucho más amplia De todo el conflicto De toda la historia Me está funcionando esto Muy bien Sinceramente Y de hecho Me ha encantado Que hayamos tenido episodios Como el 3 y el 5 Que han indagado muchísimo En esa trama Y que ahora lo puedes ver Con mucha más perspectiva Sin tener que esperar A que llegue otra serie O que haya una serie Específica sobre el tema No Lo estamos viendo ya Y estamos comprendiendo El gran dibujo Y esto Creo que es Una gran noticia Para todos los fans Por otro lado No es la única trama Que hemos tenido Hemos visto Nada más y nada menos Que al padre De Hax Del comandante Que veíamos En el episodio 7 Que sabemos Que es uno De los que trajo Pues todo lo que termina Siendo la primera orden Tenemos aquí Una referencia directa Y no solo eso Sino que habla Del proyecto Necromancer El proyecto Nigromante Un proyecto Que además Gideon ha insinuado Que tiene mucho que ver Con el tema De la clonación Y yo ahí Es que Para mi ya está claro Snoke Palpatine Te están ya Abriendo el camino Para justificar Todo lo que fue La trilogía Secuela Te están dando Las piezas Ya como hizo Filoni En su día Con la trilogía Precuela Ahora lo va a hacer También con la trilogía Secuela Además está con más motivo Porque hay muchísimo más Que unir Para que eso tenga sentido Entonces Nos han regalado Unos momentos Madre mía Y encima Hemos visto de nuevo Esos tanques De clonación Gideon sigue trabajando En la clonación No sabemos Si para un proyecto Personal Si para traer Algo de estas historias Todavía no terminamos De entender Totalmente El objetivo A largo plazo De Gideon Aunque él ya está diciendo No, no, no No hay que esperar a Thrawn Lo hacemos nosotros Buscamos un nuevo líder Y lo que está claro Es que quiere acabar Con los mandalorianos Los mandalorianos Siempre han sido La gran amenaza ¿Por qué? Porque nunca Han sucumbido realmente Incluso Aunque en este capítulo Que me ha parecido Una escena además Muy interesante Bo-Kat-Am Revela que se rindió Pero vemos que no Todos los mandalorianos Se rindieron Y que siempre ha sido Esa sección O esa facción Beligerante Que no se ha rendido Totalmente Que sigue teniendo Su entidad Y que sigue Luchando Por Por su Por poder gobernarse A sí mismo Y esto es muy interesante Este capítulo Nos ha dejado Tantísimo lore Desde la primera escena Después Tengo cosas apuntadas Aquí porque es que Ha pasado de todo Me ha encantado El nombre del consejo El consejo De las sombras Shadow Consel O sea Han dejado tanto canon Y también os digo Han dejado Tantas figuras O sea Bienvenido Hasbro A tu jardín del Edén Porque aquí Da Este capítulo Da para No sé cuántas figuras Pero Hemos tenido Nuevos mandalorianos Con aspectos Bastante chulos Que yo creo que Vamos a ver más de uno En Black Series Y en Vintage Collection Y por supuesto En todas las demás Colecciones de figuras Que si Punkos Que si Hot Toys Etcétera Que si también Bandáis Y coleccionáis O los Maffets Hemos visto A los Imperiales Yo creo que Algún oficial Podría haber Pero sobre todo Hemos visto La nueva armadura De Mob Gideon Que locura es esa O sea Es como mezclar Un Dark Trooper Con Mob Gideon Y te sale Y con un mandaloriano Y te sale Esa pedazo De armadura Brutal Que además Brilla Madre mía Casi O sea Es tan brillante Que ni se entendía El color negro De la armadura De lo que brilla Espectacular Pero es que tenemos Los nuevos Troopers Esos Dark Troopers De nueva generación Blancos Que además Es una mezcla Entre Entre lo que eran Los supercomandos También mezclado Con los Stormtroopers De la primera orden En el casco Mezclados también Con aspecto Mandaloriano O sea Geniales Y encima Vemos Esos guardias Pretorianos Que han sido O sea Básicamente Los que vimos En su día Defendiendo A Snoke Y los vemos aquí El imperio El imperio no está muerto Es que el imperio Nunca muere Es que el imperio Comienza Antes de las precuelas Ya está surgiendo El imperio Pero no acaba Hasta el final Del episodio 9 El imperio Seguía ahí Y ahora vamos A por fin A ver la historia De cómo está Todo unido De cómo este gran Conflicto Que dura Pues incluso Varias generaciones Está de manera Continua Asolando la galaxia Y esto Pues para nosotros Que somos fans De Star Wars Y que queremos más Es espectacular Y de nuevo Gracias John Favre Y gracias Dave y Lonnie Por regalarnos Esto Porque es brutal Varios detalles más Que me gustaría comentar El IG-12 O sea Me ha parecido Increíble Ya lo sabíamos Por filtraciones Ya lo sabéis Aquí en el canal Lo habíamos comentado Pero verlo realmente Me ha funcionado Mucho mejor De lo que pensaba Pensaba que iba a ser Algo que nos iba a dejar Un poco Esto No sé si va a funcionar Ha funcionado muy bien Y además ha sido muy cómico Me ha encantado Grogu Con ese yes y no Todo el tiempo Bueno Si lo habéis visto en España Pues sí Me ha encantado Me ha encantado Todo el tema del IG-12 Además Yo creo que va a repartir Bastante En el próximo episodio Porque Pensad Si esto ha sido El episodio de hoy Imaginad el próximo Ahora hablamos de eso Pero también Quiero comentar ¿Qué se estaban comiendo Los mandalorianos En ese festín Junto al clan De Bo-Kat and Chris Eran las crías Del dragón Que vimos en el capítulo 4 Ahí lo dejo No sé yo Si serán esos No creo Pero Eran unos Bichos Bastante grandes Y parecidos en forma Ojo que no los hayan Cocinado Esas crías Aquí Pues como La carne De cordero lechón Al final ¿Y qué más hemos visto? Que quería comentar Ah bueno Sí El momento Bo-Kat and Chris Por favor Hashtag Bo-Kat and Chris Esto O sea Este capítulo Ese momentito De De Dean Yarin Ahí Jurándole lealtad A Bo-Kat and Chris Y Bo-Kat and Chris Diciendo No quiero tu lealtad Te quiero a ti O sea Me ha parecido Brutal O sea Ahí hay algo Yo ahí Veo que Los dos Están muy enamoriscados Yo El Bo-Kat and Chris Cada vez Lo veo más posible No sé si esta temporada Pero vamos Y ahora encima Que está Dean Yarin Capturado Va a ir Bo-Kat and A rescatarlo Pero vamos Ya está Ya está yendo Ahí os lo dejo Por cierto También Vuelvo a comentar algo Que llevo diciendo Tal la temporada Y que este capítulo Me ha recordado incluso más Yo veo mucha Muchísima influencia De Juego de Tronos Cada vez más En temáticas En la estructura En el formato En todo Y me parece estupendo Porque al fin y al cabo La obra de Martin Es de mis obras favoritas De fantasía Y que haya ese pequeño toque Que yo creo que es Made in John Favreau Me parece espectacular De verdad os lo digo Me encanta que hayan hecho eso Capitulazo Y nos deja El final Din John Incapturado Y el momento Y el personaje Que se ha llevado El capítulo a casa Sin duda Es Paz Bisla O sea Ese sacrificio final Qué bonito Me he emocionado un poquito La verdad Bueno ya lo habéis visto En la reacción Emociona Emociona Y mucho Capitulazo Capitulazo Sé que hay gente Que está siendo Bastante crítica Con esta temporada Oye Pues mira Al final Cada uno tiene su opinión A mí me parece Que la temporada Ha sido construcción Construcción De tantas cosas Y Para los que somos Amantes del lore Como yo De Star Wars Creo que esto es perfecto O sea Nos han dado Muchísimo más Por lo menos a mí Me ofrece esto más Toda esta temporada Que simplemente Historias Más cortas Que bueno Pueden estar muy bien Visualmente Pueden ser muy entretenidas Muy fáciles De digerir También Pero Que se hayan tomado El tiempo Para contarnos Una historia Más amplia Más profunda Con mucho Con mucha más carnita Como diría La sombra del imperio A mí esto me parece Espectacular Y además De nuevo Volvemos A algo Que yo llevo diciendo Desde el principio El estilo Un poquito Tanto de Jon Favreau Como de Filoni A la hora de escribir Las historias Es Darte cosas Que a lo mejor En principio No están tanto En contexto Pero que después Todo se va a unir Todo va a estar conectado Y nos queda Un episodio final Que estoy convencido Que nos va A volar La cabeza Ahí lo dejo Por ahora Recordaros Que esta noche Vais a tener Una nueva Cantina de HOD Un nuevo directo Donde vamos a estar Comentando este capítulo En detalle Y donde además Vais a tener Muchísimas sorpresas Entre ellas Os vamos a anunciar Una página de Telegram Donde podréis Estar comentando De Star Wars Todo lo que queráis A modo de foro Y también Vamos a tener Un concurso En la próxima semana Y explicaremos Cómo irá En esta cantina De esta noche Así que Ya sabéis Directo esta noche Diez y media hora española Cinco y media hora De Argentina Tres y media hora De México Si no me equivoco Un gran like Si os ha gustado este vídeo Suscribiros al canal Para apoyarlo Porque voy a seguir subiendo Vídeos Star Wars A punta pala Y ya sabéis Estad atentos Ahora más que nunca A Perdidos En HOD ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!